Esta vida es un infierno, cada minuto que... ¡Excelente, excelente! ¿Sabes, Robert, que está muy bonito ese trabajo? No había tenido la oportunidad de disfrutármelo como ahora. Y quiero felicitar tanto a Nixon como a nuestros hermanos, tanto Nixon como a Angelo Vargas. Está bonito eso. Muy chulo, está. Como que Angelo es como abierto, así, como desplazado, así, como que canta como abierto para el mundo. Angelo Vargas tiene esa gracia, aparte del gran conocimiento que tiene para hacer música, para cantar y todo, conoce los trucos. Claro que sí, claro que sí. Felicidades a nuestro hermano Angelo y a Nixon Román también. Señores, esta noche hay una fiesta en Los Cocos Lounge, ahí en Los Cocos de Jacagua, una fiesta con Jason Guzmán. Atención, atención, Santiago. Esta noche hay una fiesta lindísima y yo me voy a llevar a la brasa para allá. Sí, la brasa. Me lo voy a llevar de garitao para allá. Te voy a decir también, para no fallar. Sí. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Bendiga, niña de la acordeón, excelente. No me puse el nombre ahí. Pero ando buscando algo, de una información. Ok, esta noche, patio en Ramada Querubanda, una agrupación que está arrasando por todos los lados. Sí. Está bueno Querubio Ortiz haciendo buen merengue. Y un merengue que solo lo hace él, la forma de Querube. La forma. La auténtica. Auténtica. Conocimiento de que haya música típica, un merengueros, llegue nuestra música típica. Fuera del Cibao. Sí, Monteplata. Tenía mucho tiempo que no escuchaba. Una fiesta típica. ¿Sabes qué? Va para allá, va para allá, Querube. Qué bueno. Robert, esta noche, esta noche estaremos con nuestra gente de Damajagua adentro. Ay. Estaremos por allá. Bueno, estuve anoche también. Y llegaste. Estoy contratado por el comité organizador de nuestra gente de Damajagua adentro. Jánico. Eso es allí, mi mito. Allí, allí, tranquilo. Y sobre todo, la carretera está muy buena. Está buena. Sí, de fácil acceso. La mujer es para allá. ¿Te cuento, Robert? Bonita, la mujer es para allá. Todas bellas, hermosísimas. Y los hombres dadivosos. Sí, no, gente blanca. Oye, te cuento que anoche estuvimos con Chiqui Rodríguez presentando esa agrupación terrible. Ese es un grupazo. Sí, y el remeneado. Agripino Tavares. Un espectáculo. El español Núñez creo que le quiso. No, 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 un espectáculo. Disfrutó la gente anoche de Damajagua. Entonces, esta noche, Giovanni Polanco, el mambólogo Giovanni Polanco, esta noche, esta comunidad, Robert, tenía 13 años sin hacer fiestas patronales. Oh. 13 años porque se desintegró el asunto de, se fue perdiendo el interés. Tipo COVID-19. Exacto. Que se paró todo. Se paró todo. Y otra cosa que principalmente quienes estaban en esto partieron hacia los Estados Unidos. Son personas de esas comunidades en donde la mayoría están en los Estados Unidos. Luego. Los más animosos y. Correcto. Ahora, después de 13 años, han decidido reiniciar. ¿Y de qué manera? Con un itinerario fuertísimo. Full, full. Full. Recuerdo, recuerdo el comercial. Sí. Señores, vamos a pasar a las redes, a ver qué se ha movido. Esta semana. Esta semana aquí en Reportico, en El Mundo. Vámonos. Vamos allá. Tú sabes que eso, lo lindo de esto es que estamos viendo los niños. Sí. Incorporándose a lo que es la música. Lo natural de esto. Sí, la música, lo natural de esto. Los niños están, están como ansiosos. Esa inocencia de, porque estoy seguro al 100% que esos niños se ven ahí, no han estudiado música, solo, solo tienen el deseo y la, la idea. Por el momento escandaloso. Exacto. Sí. Pero. Como uno cuando muchacho. Escandaloso y espontáneo, pero que tienen rima. Que agarraba dos laticas. Eso. Kitipum, kitipum, kitipum. Eso es lindo cuando nace esto, que. Y los padres, los padres decían que uno era loco y no sabían que era un músico que venía ahí. De verdad. Y agarraba uno una cosita que trae la mamila del niño atrás, la cosita redonda con el cosito. Sí. Y lo enredaba y lo ponía en el suelo con una tabla. Y cuando saltaba, huip, 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 la gente no sabía que era un pelotero que venía. Correcto. Y los padres, el muchacho está loco. Y cuando uno tiraba piedra, decían que déjame tirar piedra y no sabían que era piche. Oye, pero... Pero es que es diferente un muchacho, una pedra, una persiana. Pero yo recuerdo con mi hermano, porque ¿quién en su niñez no cogió una tambora de galón? Y el colito del hilo para Guira. Eso es verdad. Vámonos con el otro. Yo sé, yo sé quién es. ¿Quién es? Ije Fefita. Ahora, hija Fefita, pero tengan cuidado con el merengue, si es de Tatico, que no lo estén tocando en televisión. Hay un problema, porque cuando viene a ver... Tengan cuidado. Hay que cerrar el programa. O a ella también bailando ese merengue. No capte bien si era de Tatico, pero percátense bien. Ay, Tatico. Porque ahora mismo, como está esto... Tanto que hizo Tatico por la música y lo vamos a borrar. Sí. La gente va a agarrar, si se pudiera, fuera bueno. Sí. Agarrar cada persona. Venga, ¿usted quiere limpiarse? Sí, borrarle el nombre de Tatico a la gente. ¿Será? Sí. Sí, para evitar problemas, porque tú te imaginas tú colocando... Ay, que está demandado. Por un disco de Tatico. Una cosa que Tatico hizo eso con tanto gusto, porque Tatico era el hombre más puto que había. Sí. En la música típica. Y me ha entregado. Entregado. Tatico tocaba hasta sin cuarto. Tatico no era interesado. Tatico, se armaba una fiesta y... Le gustaba una mujer y se mudaba. Terminaba una fiesta y se armaba la otra en un patio y... Y se enamoraba, no se iba de ahí. Le daba. Y tocaba y no importa que hubiera cuarto, no lo ponía a él. Se acabaron los merengues, improvisaba y hacía par de merengues más de ahí, de la mente. Fue. Vámonos con el otro. Todo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Aparente con chistes, corazón abierto. Que todo es muy incierto en este desierto. Mi burlabilidad está al descubierto. Siento que mi parque está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no se... Qué bonita y entonadita. Está bonito eso. Está bonito. Lindo, lindo, lindo. Te digo que los niños... A mí me encanta eso de que los niños estén ansiosos por hacer música. Música bonita. Ay, sí. La música toda es linda. Son las palabras. Son las palabras las que dañan. Vámonos con el próximo. Todos estamos atónitos ante la corrupción. La ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro Estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impide el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Ha sido los medios de expresión para reclamar. Sin comentario de mi parte. No, ese es un Fidel Castro chiquito. Oye. Me imagino que ese muchacho era más chiquito así de cara y de tamaño, pero tiene que tener 60 años. Porque para tener ese tipo de conocimiento y ser así tan preciso. Y esa destreza. Tiene que tener 60 años de edad. Porque si es un niño, hay que revisarlo. Y esa soltura porque regularmente, Robert, uno se... Sí, está bien que se lo haya embotellado, pero va más de ahí. Sí. Porque hay quienes se lo embotellan y cuando se frenan con una palabra que no la recuerdan, ahí ya... Yo me embotellaba mucho en la escuela, pero hoy se permitió el camino para ir a la ruta. Date cuenta, el gran dominio que lleva a que lo veamos como que no es embotellado. Eso es así. Vamos al otro. Allá en Navarrete, yo me enamoré. Allá en Navarrete, de una muchachita, hubo mala suerte, 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 de una muchachita. Vaya, cuánto tiempo sin ver a Zulín, Zulín jovencito. Un par de días de esas imágenes y David cuando era niño. Sí, ¿por qué uno... ¿Por qué uno... David, David, ¿por qué uno ve al otro viejo y uno no se da cuenta? No, no, yo no... No, es que yo no entiendo el por qué eso, esas personas... Porque yo estoy mirando ahora... Se veían más viejos. No, que uno ve que el otro y dice, caramba, pero los años le han pasado a fulano. Pero eso mismo dice fulano de estilo. Lo que pasa es que tú no te das cuenta porque lo ha vivido, cuidado. Lo ha vivido día por día. Vamos a ver el próximo corte. Vamos a ver el próximo corte. Así bebiendo, me llegaría la muerte, si acabaría mi sueño, ya no sería ese hombre que vivía tan feliz, que veo todo, voy tras de tu paso. Esa bachata a Robert, quítensela rápido. Porque Robert hizo, como ya al principio, desarreglo. Y no se puede punchar mucho. Yo no puedo tomar hasta el lunes. Sí. Porque estoy preparando, tengo un tratamiento preparando el cuerpo para que aguante. Por lo que viene. Por lo que viene. Entonces, tengo un tratamiento desde el jueves hasta el lunes con unos médicos de cabecera y tomando unos medicamentos que me van a preparar para que desde el 15 en lo adelante hasta el día 6 de enero pueda soportar. Del 15 en adelante es que llega el momento en que ya todos los días se parecen. Sí, son todos sábados. Domingo no, sábado. Porque el domingo tiene un problema que el lunes se trabaja. Y el domingo la tarde la gente no toma mucho por eso. No, mañana es lunes. No es sábado. Cuando tú dices, hoy es sábado. Sí. Es que mañana no hay problema con nada. El tercero. Tú no bota el tiempo. Sí. A mí a veces me preguntan, por ejemplo, ¿por qué no decidiste ser un niño normal? ¿Y qué es un niño primero? ¿Qué es un niño, cierto? ¿Y qué es la palabra normal? No, todos somos anormales por nuestras ideas, por eso que hacemos y no hay nada normal. Es decir, que lo que hacemos es anormal y hay que frenarlo, por supuesto. Principalmente mi discurso fue dirigido hacia las legislaciones para la vida. Legislar para la vida y gobernar para la vida, digamos, de una forma integral. ¡Dios mío! Tiene razón, él tiene razón. Gobernar para la vida, vivir para la vida, trabajar para la vida. Tiene razón el niño, muy abierto este también. Muy inteligente. Señores, prepárense, una agrupación viene por ahí rompiente. Seguimos merengueando.